¿Por qué es la mejor manera de vivir? Porque creo que es la mejor manera de vivir. Fundamentalmente que todo el mundo baile. Segundo, yo soy una enamorada de esta tierra, de mi tierra, de toda la tierra, pero especialmente de la tierra en la que vivo. Entonces, encontrar que cuando uno se enamora de algo o de alguien, ese algo y ese alguien tiene cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Y hay que aceptarlas y saber cómo transitarlas. Y tercero, hacer un hecho estético, bello, armónico de lo que uno está tratando. Para hacer un hecho armónico no hace falta destrozarlo. Los chicos dicen estinización y asesinan la chacarera. Entonces vos decís, pero es cierto, con dolor lo digo, yo les pongo y yo se los pongo, porque yo a esta altura no les debo nada a nadie. Entonces les pongo en las planillas, chicos, ¿dónde estaba el chamamé? Porque me dijeron, va a bailar un chamamé. Y vi dos cuerpos hermosos moviéndose de manera muy bella, pero el chamamé no estaba. Me parece que hay una falla en los contenidos de los sistemas educativos artísticos. Me parece. Nunca me consideré una bailarina folclórica, pero no porque tenga nada en contra del folclore, sino porque me parece como muy grande, como le tengo un gran respeto. Y hace un rato nombraste al Chúcaro, con quien tuve el enorme placer de haber trabajado, y del cual pienso que creó un estilo que hasta ahora nadie lo pudo cambiar, ni nadie inventó nada mejor. Bueno, y fíjate que él y su hija es igual. Él, viviendo en Olivos, era un cacho de tierra. Su hija vive en Palermo y tiene un rincón de cuculli en su casa, pero no porque esté lleno de aguayos colgados, no, por el modo de vida que tiene. Entonces me parece que tiene que ver con esto, con que uno, esto de los tiempos que hablábamos hace un rato, que vos decís, salgo al centro, espero que me atiendan, voy al panadero, le pregunto cómo le va, y él se toma su tiempo, y dice, eh, ¿cómo anda, don Sardini? Yo estoy apurada, y me quiero ir porque yo nací en Ramos Mejía, porque me crié en Carlos Paz. Esto de entender los tiempos de los pueblos, de respetar, y ver cómo hacés con eso que produce esa gente de ahí para ponerlo en otro lugar. No es fácil, no es fácil. Don Dionisio de Guandacol, que el otro día bailamos una zamba junto, él baila siempre igual. Él baila siempre igual, hace siempre la misma expresión, no cambia nada, y ese es el valor de él. Pero el valor es que él, es él en su lugar, y en su tiempo y con su historia, y yo soy yo con mi lugar, mi tiempo y mi historia. Yo no me hago la él. ¿Me explico? No quiero, no digo que hay que hacer así para ser tradicional, para bailar. Eso me llega a parecer hasta una falta de respeto. Entonces, si no soy tradicional, no bailo tradicional. Y si me pasa algo con una música, la formación integral me va a decir, y el criterio me va a decir, si estoy bien o si estoy saliendo. Yo creo que sí, y que hay algo que se trabaja poco, y que es la construcción de un símbolo. Yo soy medio obsesiva con eso, ¿no? Yo los pongo a veces a mis alumnos, y bueno, a ver, bailame azul, pero no me hagas ni el mar, ni el cielo, no. ¿Qué es azul para vos? ¿Y qué tengo que hacer? No sé. ¿Qué te pasa a vos cuando yo digo azul? Pero olvidate de la forma y empiezan y empiezan y empiezan. Y digo, ¿dónde está el azul? El azul es adentro o es afuera. ¿Es cerca o es lejos? ¿Es tenso o es relajado? Y entonces por ahí, ese es tu azul y para otro el azul es así. Entonces con eso el coreógrafo y con Cush acá sosteniéndote, digamos, con un colchón de conocimiento, pero no solamente conocimiento de los libros. En esto hay un conocimiento que está en la suela de la alpargata, ¿viste? Acá tenés que andar y tenés que ver lo que está pasando hoy. Porque si vos vas a decir, el chamamé, danza de corrientes, ya ves que se baila en todo el país. Andate a cualquier fiesta de cualquier parte del país, todo el mundo baila chamamé. Encima lo bailan como polca. Y uno queriendo, y esto creo que es otra cosa, uno queriendo poner diferencias, queriendo poner compartimentos de tancos, queriendo poner límites. Y el pueblo transita entre los límites, achica, grande, estira, relaja, flexibiliza. Eso me parece que se... Nos hemos pasado muchos años buscando diferencias. Y que el folclore es una tierra que se manifiesta y hay más similitudes que diferencias. Pero si ese bailarín preciso conoce a fondo... Mirá, el otro día estábamos de jurado y con una chica del Chaco. Y vimos, como había una jurado del Chaco, 500 balseados. Hasta que en un momento dado me dice ella, ¿Ves? ¿Te das cuenta que lo que hacen tiene que ser un movimiento como el del agua? Y era eso. Y yo me di cuenta cuando vi a los liojanos y le digo, no veo agua y veo montaña. Y estaban haciendo exactamente la misma danza. Pero hay una cosita que ella encontró en el paso, que ella me lo explicó, yo no me había dado cuenta, que hace que vos lo ves bailar y son agua, son paisaje. Para la construcción de un paisaje en la escena, tenés que conocer la raíz. Entonces, todo pasa por conocer a fondo y estudiar a fondo. Y no pasarse horas diciendo si estilización significa o sí. Porque me parece que son discusiones banales. Discusiones que no te llevan a ninguna parte. ¿Cómo vas a decir estilización con raíz? ¿Que existe acaso una estilización que no tenga raíz? ¿Qué vas a estilizar si no tenés una raíz? Me parece ridículo. Y tener claro que la construcción en la academia, en lo académico, pertenece de raíz a un contexto social. Y la construcción popular sale de otro lado. Es más visceral, pero se pueden retroalimentar perfectamente conociéndolas, diferenciándolas y practicando y respetando también a los que producen. Porque el viejito del campo que produce, tanto como el joven que hoy está así a mil en el pueblo, en la ciudad, me parece que también pueden aportar. Me parece que hay una necesidad y la gente necesita, repito, necesita conectarse con esto que le pertenece. Hay una atrás, hay una memoria. Ahora, es muy paradójico, porque fíjate que al mismo tiempo, no sé si acá sucede, pero en los pueblos del norte, al mismo tiempo, hay como una automarginación. Hay como, no, yo no la conozco, la vieja que se quegrita y es la nieta de la vidalera. O, che, qué hermosura esos puyos, vos no sabés tejer. Ay, no, yo esas cosas no hago. Viste, y ya está perdiendo el picapedrero, el que teje, el orfebre, el agricultor, el que canta coplas. Entonces, cuando esto se retoma desde una mirada institucional o académica, obviamente, que entran a jugar otros aspectos y hay que flexibilizarse. Volvemos a la danza, volvemos al cuerpo. Hay que flexibilizar, no solo el cuerpo. Hay que flexibilizar la cabeza y el corazón. ¿Vos te crees que a mí hay un montón de cosas que no comparto? Pero si yo quiero seguir para adelante y quiero escuchar y que me escuchen, tengo que flexibilizarme a un montón de cosas que dicen los chicos y que a mí me parecen, no pertenecen a mi realidad, a mi época, pero sí a la de ellos. Querida mía, en todas las épocas, el hombre, primero, o sea, hablando en el área rural, ha bailado, cuando va a la fiesta, ¿para qué baila? Para conseguir una chinita. ¿Y para qué bailan los changos, una peña de los coplan, costis? Para conseguir una chinita. Es así. Esto es así de simple y así de complejo. O sea, pero, si yo le digo, no, vos para ir a la peña de los coplan y conseguir una chinita, tenés que ponerle los brazos a la altura de él. Entonces los chicos dicen, no, pará, ¿qué te pasa? Esto no entra en el modo de vida que ellos tienen hoy. Entonces, si yo me considero una maestra, tengo la obligación de flexibilizarme. Y si les voy a meter un conocimiento que no lo pueden explicar, tengo que tenerlo muy bien. Para que ellos, por lo menos, por lo menos para que sean buenos maestros un día de mañana y no repitan lo que repitieron que repetimos que repetirán. Porque si no, estamos, estamos como contradiciendo, ¿no? Decimos, de padres a hijos por vía oral, espontáneo, todos en fila, pie izquierdo. ¿Qué necesito un maestro? Una materia que no se da en ninguna institución que es criterio. Necesita amor, mucho amor y matar un poco los egos y conocer, y nunca dejar de aprender. Y bailar, por supuesto. ¿Cómo vas a enseñar a bailar si en tu vida has bailado? Yo, mira, yo tuve una gran maestra excelente, la mujer de Miguel Ángel Tapia, Carmen Estellas, una actriz increíble. Y ella tenía una teoría que decía que se podía, que enseñaba porque había bailado toda la vida, pero que se podía enseñar a bailar sin haber bailado. Y yo, con todo respeto, la escuché, pero no puedo hablar. Yo, todo lo que te digo, te lo digo desde lo que me ha pasado y lo puedo defender con la vida. No puedo hablar, yo personalmente no puedo hablar en abstracto. Y yo en eso me sumo a los gitanos, que ellos dicen que los pueblos nómades tienen esta maravilla de que son mejores cuanto más saben de sí mismos. Y que nosotros, los pueblos sedentarios, somos mejores si sabemos más citas que dijeron otros. Y yo prefiero saber más quién soy yo y ayudar a los chicos que cuenten quiénes son ellos. Después veo cómo resuelvo el mambo de qué hago con todas esas historias. Y generalmente se enriquece. Y después lo meto en el frasquito, es como la vieja que hace el dulce. Cada una hace el dulce distinto y le pone su secretito. Y vos lo ves en el frasco y parecen todos iguales. No es cuestión de agregarle tres giros ni de levantar la pierna o ponerle un rol para atrás. Es cuestión de que lo disfrutes, me parece. Volvemos a lo mismo, o sea, conocer y saber. A ver, si yo entiendo que el folclore está construido sobre una serie de códigos que tienen que ver con lo sencillo, con lo repetitivo, con lo... imitarse y apropiarse, si yo conozco eso, le voy a dar un valor a esos modos. Y voy a saber para dónde tengo que fortalecer la definición de esa capacidad expresiva para que se convierta en un lenguaje para compartirlo. en un lugar me y ... Gracias por ver el video.